El alcalde del municipio de Quime, David Flores, realizó la entrega de ramas de eucalipto de manera gratuita a la población paseña. Por segunda vez, haciendo la distribución de las hojas de eucalipto, queremos llegar, esperamos poder llegar a mayor parte de la población. Y esto es una cortesía del municipio, la entrega de forma gratuita, porque hemos visto que están vendiendo muy caro el eucalipto. Y por eso estamos acá, junto con los concejales y mi persona, para poder distribuir. Bueno, el eucalipto es un antiséptico que sirve para desinfectar y también, particularmente, para hacer vaporizaciones y combatir con el desfrío. Así también informó que el municipio de Quime está acatando de manera rigurosa las disposiciones en contra del COVID-19. Se ha determinado cesar fronteras, y hemos cesado fronteras en este momento, nadie sale, nadie entra, ¿no? Con excepción de nosotros, que no hemos podido venir acá para hacer la entrega del eucalipto. Y bueno, allá se está cumpliendo a cabalidad, es una batalla, por cierto, no todos acatamos las disposiciones, pero le estamos dando el hombro con el personal municipal. Y bueno, hay días de abastecimiento en los cuales tenemos que insistir, que respeten el paso, pero seguimos trabajando. Gracias a Dios, creo que la gente ya está tomando más conciencia en la medida que pasa el tiempo. Y también ver los datos de infecciones que ya tenemos a nivel nacional. ¡Gracias!